MAMPO 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 Manos arriba todos chistes Hey, 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 hey Óigalo Hey MAMPO 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 Si tú quieres bailar conmigo, mambo salsa Solo tienes que juntarte la danza Y como Celia tienes que tener tu voz Semíreme todo a tu lado чтоб trae tu corazón Que se meta en tu corazón Que se vuelva, que se vuelva tu razón Hey 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 manipulated